Muy bien, entonces Muy bien, creación de tablas, esto es fácil, es sencillo Para poderle decir al sistema Que voy a dibujar una tabla Es decir, distribuir mis datos En forma de filas y columnas Voy a utilizar primero la etiqueta inicial para la tabla Este, todas esas tienen inicio y fin Listo, entonces la primera que necesito Este, la siguiente Puede ser opcional Se llama Capture Y Capture es el titulito para estar en la parte superior Es opcional, es obligatorio ponerlo Siguientes instrucciones que puede tener una tabla Hay unas etiquetas que vienen de unas abreviaturas que son TR Esta si es fundamental TR viene de algo que representa La pequeña abreviatura de TableRow Por curiosidad recuerdan que significaba Row Fila Exactamente, entonces TR es decirle al sistema Voy a crear una nueva fila Listo Tendrá un inicio y un final Y normalmente dentro de los TR es que se agrupan los demás elementos ¿Listo? Como el cuerpo Casi 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 va por ahí TH Viene de otra abreviatura que es Table Header ¿Les suena la palabra Header? Cabeza Cabeza Otro elemento que es el Table ¿Qué pasó aquí? Auxilio Bueno en fin El último que voy a tener es Esto es Table Data Listo Y Table Data sencillamente lo vamos a entender como una columna ¿Vale? Entonces Para poder formar una tabla Yo voy a necesitar decir Bueno Inicio de tabla Fin de tabla Cada dato Va a estar ubicado Entre un TD TD abre TD cierra Listo Y en realidad Este dibujo está un poquito chueco El más adecuado es este Este es más pertinente Vamos a decir Bueno Inicia la tabla Inicio una fila TR Y dentro de la fila Voy a decirle cuántas columnas existan TD 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 Listo Por eso la fundamental es TR Y a partir de las TR es que se dan los datos ¿Listo? Finaliza la fila Y si necesito más filas Vuelve y juega Otro TR Y la recomendación es que si en la fila previa Tenía tres columnas Pues en la de abajo También TD 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 Porque si no la tabla va a quedar rara ¿Listo? Finalizo la fila Finalizo La tabla ¿Vale? Sencillo Miremos el ejemplo Sí, el entero sí la había finalizado Finaliza la tabla acá ¿Sí o no? Bueno, entonces Ejemplo práctico Le estoy diciendo con esto Que voy a trabajar con HTML5 Tengo la El contenedor general De todo el documento Perfecto No le puse cabecera Porque no le puse título Ni le puse Charset Juego de caracteres Se puede omitir No es obligatorio Ponerle cabecera Pero si lo que es indispensable Es el cuerpo ¿Cierto? Tengo un cuerpo Perfecto Dentro de la página Que es el cuerpo Le digo Voy a crear una tabla Y tengo algunos atributos adicionales Como por ejemplo El borde Y esto se mide En píxeles Y hay muchos atributos Que son comunes Por ejemplo El ancho El alto También se aplican Para la tabla ¿Listo? Porque si no le pongo borde Pues se va a ver la tabla Sin borde Listo Se crea la tabla Inicia acá Termina Por acá abajo ¿Qué contiene la tabla? Entonces Lo que se mencionó Opcionalmente Le puedo poner Un caption ¿Y qué es el caption? El caption Es exactamente Esto Este titulito De acá arriba Esto es un caption Es opcional Si lo quiero poner Bien Si no Lo puedo omitir Como el head Lo puedo omitir ¿Listo? Y el caption Tiene inicio Y tiene fin ¿Listo? Lo que se ubique En el caption Va a quedar Encima de la tabla Alineado al centro Predeterminadamente ¿Listo? Pero en ese orden ¿Cierto? Si no lo pueden En un lado Igual Si Igual queda arriba Sí Va a quedar arriba ¿Listo? Pero dentro de la tabla El caption Tiene que caer dentro De la tabla Irrecomendable A continuación De la instrucción Table ¿Vale? Ok Ahora Voy a empezar A formar Las filas Este TR Representa La primera fila ¿Listo? Inicio la fila Termino la fila Pero ¿Qué contiene la fila? Datos Hay dos formas De darle datos A mi tabla Una Con un TH Y TH Es decirle Este es el encabezado Conclusión Va a quedar Como si fuera un H Con negrita Y centrado Entonces aquí tengo El primer Título Mes ¿Y dónde se ve mes? Pues mes se ve acá ¿Sí o no? Es este Entonces le estoy diciendo Esa fila tiene Una columna En esa misma fila Voy a poner Otra columna Que es total ¿Y dónde se ve eso? Pues eso se ve De acá Hasta acá ¿Sí lo notan? Y finalizo La fila Entonces finalmente Esta fila Esta Esta que está aquí En este bloque Tendrá total De columnas Una Y dos Y esa estructura Se va a repetir Voy a crear Otra fila Bueno entonces Empiezo aquí Otro TR Y ese TR Va a ser referencia A esta Segunda Fila Y para que la estructura Sea uniforme Entonces debería contener Dos columnas Dos columnas O son TH O son TD Si es un TD Es un datico Común y silvestre Que es este Ya es el segundo La segunda fila Es la primera columna De la segunda fila ¿Dónde está esto? Enero Enero está exactamente ¿Si o no? ¿Quién es responsable De mostrar Menero? Este TD Que está contenido Dentro de quién? De la segunda fila Del segundo TR Segundo bloque TR ¿Listo? Primera columna Segunda fila Segunda columna Segunda fila Es este otro TD Y lo que yo ponga A continuación Del TD Es lo que se va a ver Dentro de la celda ¿Listo? Tiene inicio Tiene fin ¿Cierto? ¿Y dónde está este Millón? Ese millón Está acá Con cuerda ¿Listo? Y de esa forma He finalizado La segunda fila Ahí está el segundo bloque Necesito otra fila Entonces Definimos Otro TR Entonces aquí Voy a estar hablando Desde la tercera Fila ¿Qué hubo ahí? Y la tercera fila Va a contener Dos columnas ¿Cuáles son? Entonces Este TR Que estoy señalando acá Corresponde A esta Tercera Fila Y esa tercera fila Contiene Dos columnas Una que es esta Y otra que es esta ¿Listo? ¿Ya comprendemos La mecánica De cómo se elabora La tabla? Sí Fácil Table Le podríamos Poner un borde Caption Título Fila TR Y cada fila Puede contener Múltiples Columnas Tantos TD O TH Como necesiten ¿Listo? Probémoslo acá Ah, me falta descargar El notepad Váyanla descargando También Si no lo tienen listo O ustedes ya tienen Su entorno Preferido Sublime Visual Code Studio Lo que sea Esto no toma mucho tiempo De todas formas ¿Cierto? Entonces probemos Vamos a elaborar Una página De ese estilo Y hagamos pruebas ¿Qué pasa Si pongo esto aquí? ¿Qué pasa Si pongo esto allá? Muy bien Entonces ¿Cuál debería ser La primera línea Que escribo acá? Ah, que es esto Sí Ahí sí Entonces Inicio así Le voy a decir Doctype HTML Entonces Diciendo el sistema Va a trabajar Con la versión HTML5 Voy a decirle Bueno Empiezo a elaborar Mi página Todavía no me resalta Nada Porque ni le he dicho Cual es el lenguaje Ni lo he guardado Entonces Él todavía no sabe ¿Qué es eso? Para él Hasta ahora Eso es un texto plano Ahorita lo guardamos Para que él me resalte Las cosas Más bien De una vez Archivo guardar ¿Cómo? Lo voy a poner En Pongámosle el escritorio Pongámosle manejo De tablas ¿Punto qué? HTML Perfecto Quedó en el escritorio ¿Cierto? Allí lo voy a buscar ahorita Ahora sí Me lo está marcando Todo como corresponde Puedo omitir la cabecera Vamos de una vez Al cuerpo Listo Dentro del cuerpo Eso está perfecto Voy a crear Démosle un titular A esto Aunque no La tabla ya tiene Título por sí misma De una vez Al grano Tabla Ok Dejémoslo así A ver qué diferencia Tiene ponerle borde No ponerle borde Dentro de la tabla Entonces sería siempre Bueno hacer esto Decir Bueno Aquí empieza Aquí termina Como si fueran las llaves Que pongo en el entorno C ¿Cierto? Y ubicarme al interior Y ahí sí Eche carreta ¿Cierto? Muy bien Dentro de la tabla Me dicen Opcionalmente Se puede poner Un caption Listo Entonces esto va a ser Listado de estudiantes Ese va a ser el titular Que se va a mostrar Sobre la tabla ¿Cierto? Hay inicio de caption Hay fin de caption ¿Si o no? Perfecto O siguiendo esta convención Que estoy elaborando Hasta ahora Esto quedaría más bonito así ¿Si o no? ¿Se entiende? Perfecto Ya saben Eso se puede escribir Todo hacia la derecha Todo hacia la izquierda Pero si nos acostumbramos A tener una estructura De este tipo Mejor todavía Perfecto ¿Qué necesitan Todas mis tablas? Filas Entonces voy a crear Una nueva fila Es más Yo creo que me estoy Gastando mal de la cuenta Este entorno Debe tener por aquí Algo que me ayude Autocompletar Preferencias ¿Dónde es que es? Auxilio Autocompletado Hola acá Etiquetas H Eh Tatatatata Que me autocomplete Incluso No No necesito llaves Bueno me basta Ahí hay una Nueva fila Que pertenece a la tabla Mi tabla Puede tener Diferentes Columnas Para definir Una columna Forma básica Td Empecemos con td Eso no Todo completo Bah Eso queda Bueno no importa Tengo una Nueva columna Ahí Ya se ha creado Una celda En este momento Esta es una tabla De una fila Y una columna ¿Si o no? Entonces démosle contenido A esto Por ahora Voy a poner aquí Nombres Probemos ¿Cómo funciona esto? Verifico Abro la página Si funciona Listado de estudiantes Nombre Pero no se ve tan bonito Como esperaba Si tiene la estructura De la tabla Pero no se ve el borde ¿Cierto? Entonces ahí entra Esto Este Atributo adicional Que es el borde Aunque lo recomendable Sería hacerlo Con CSS Y ese numerito Me va a decir El grosor ¿Y por qué El listado de estudiantes No quedó con borde? Ah porque es el título Es el caption Lo que queda con borde Es Las cenas Las columnas Las filas Que buena pregunta Yo creo que es por No le he dado Un tamaño a esto Digámosle que esto Me abarque el 50% Mejor ¿Si o no? Perfecto Y si pongo Que buena pregunta Eso me gusta Sean inquietos No traguen entero Y si pongo Borde 2 Ese es el tamaño Del borde Pero veamos Que influencia tiene Si, si se nota El cambio ¿Cierto? Ahora yo sé Que van a hacer Otra pregunta Bueno Y está en línea doble Y queremos que quede En línea simple Adivinen ¿Cuál es la respuesta? CSS CSS En detalle Listo Ah, esas otras También Los datos El contenido de la celda Por defecto Está alineado a la izquierda Lo quiero al centro Lo quiero a la derecha Adivinen Primero el esqueleto Después el resto ¿Vale? Muy bien Ahora si funciona Ya tengo El titular De la tabla Este es el caption Y le he indicado El sistema Tiene una fila Un TR Y tiene Cada fila Tiene una columna ¿Cierto? Funciona hasta ahí Perfecto Y si necesita más columnas Pues fácil TD 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 Tantas como necesiten Guardamos Y funciona Entonces Tantos TD Como estén Anidados En el TN Son las columnas De esa fila Listo Entonces ahora si pongamos Lo que corresponde a esto Nombre Apellido Puede ser Teléfono Vistado a estudiantes Apellido Teléfono Lo que son las La dirección Eso Los datos de contacto E-mail E-mail Perfecto Dejámoslo hasta e-mail Con eso me basta ¿Cierto? Guardamos Verificamos Excelente Ya tengo Los títulos Pero como son títulos Normalmente Así como yo hago Una hoja de cálculo En el Excel Habitualmente La primera fila Está con negrita ¿Cierto? Entonces para que esto Quede con negrita Voy a reemplazar Todo lo que es TD Por TH ¿Y qué significa TH? Aunque me queda más fácil Que quede con negrita Y concentrado Exactamente Epa A ver yo veo Luis Voy a reemplazar En este momento Todo lo que es TD Por TH Porque por ahora Me funciona Guardo Veamos ¿Si vieron? Inmediatamente Ya como he cambiado TD por TH Él asume Que esto va a ser Titular De la fila O sea Con negrita Y centrado ¿Listo? Muy bien Quiero crear Otra fila Entonces para crear Otra fila Otro TR De hecho ¿Saben que nos conviene Mucho? Copiar y pegar esto ¿Por qué? Porque si es una tabla Es una estructura Homogénea Cuadriculada El mismo número De filas Que está en la primera Está en la segunda ¿Cierto? Y si le pongo con menos Vamos a ver Que pasa con menos Se descuadra Se descuadra todo Eso queda hecho Un caos Hagamos la prueba En un principio Respetemos la estructura Creo Una nueva Fila TL Dentro de la fila Le pongo Unos Unos daticos O sea Unas columnas TD Aquí si me toca manualmente TD 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 Carreta TD 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 Listo Guardemos Verifiquemos Ah Excelente Funciona ¿Cierto? Ahí está cuadriculado Como lo necesito Y bueno Y la pregunta es ¿Y si por alguna cosa Le puse menos Le puse más ¿Cómo se ve la tabla? Él llega hasta donde alcanza ¿Lo demás ¿Qué hace? No No pone nada ¿Vean? Sigue en este hueco ¿Pero por qué se da este hueco? Porque para la estructura De la primera fila No concuerda con la de la segunda La primera fila ¿Cuántas columnas tiene? Entonces cuente TH O TD Si existe Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí se ve Tiene cinco columnas Mientras que la segunda fila Tiene una Dos Tres No concuerda ¿Qué da el hueco? ¿Lo dato 100? Y si quiero que el teléfono Vamos para allá Un momento Pero entonces lo que debería hacer aquí es poner Los nombres Voy para allá Ana Pregunta ¿Cuál? Lo puedo dejarlo en blanco Por ejemplo O sea Quiero llenar El email Pero no la dirección ¿Qué es? Esperanza ¿Quién es esa? Es una youtuber Una youtuber Ah yo Yo no sé Probemos esto A ver qué pasa No funcionó ¿Qué falló? ¿Por qué quedó Ana por allá arriba? ¿Quién me dice cuál es el error? Que la Cerré dos veces La cerré dos veces Dígame ¿Qué línea? Que la C Exacto Esto está mal ubicado Listo Entonces eso es lo que hay que aprender a detectar ¿Cierto? Ahora sí Sin embargo No pasó lo que yo esperaba Ah es que ¿Qué me falta? Me falta crear Una columna en blanco Para que el email Quede en el lugar que corresponde ¿Cierto? Entonces Haríamos algo Como esto Esto no sé dónde salió Pero bueno Me sirve Creo una Una nueva columna ¿Qué dato tiene la columna? Nada No tiene nada Entonces si esto funciona bien Yo esperaría Que Ana Arroba Gmail Que era aquí Exactamente Debajo de email Y que en dirección Que nada Me lo salté Entonces Eso sí Hay que respetar La estructura De la tabla ¿Listo? Claro hasta acá Entonces así Sucesivamente Yo puedo crear Más filas Necesito agregar Otro estudiante Entonces puedo copiar Todo el bloque De la fila Todo el TR Me sirve Lo puedo copiar Lo puedo pegar Y simplemente Cambie los datos Ahí sí Su querida amiga Franza Gómez El número La dirección Vaya usted a saber Y correo ¿Cierto? Guardemos Probemos Funciona perfecto Entonces queda claro Cómo elaborar una tabla Contame Profito Pongámosle Pongámosle Orden Entonces Es más ¿Qué es el que está hablando? La primera La primera Es para Que asuman La estructura De la tabla Gracias Después debo Después debo Néstene ¿Dónde viene vos? ¿Dime? Dime Muy bien. Esa es la estructura básica de una tabla. Conclusión. Solo recomendación. Esto no quiere decir que el TH esté definido única y exclusivamente para la primera fila. ¿Qué pasaría si yo pongo otra fila con más THs? Vamos a la prueba. Y aquí va otra persona. ¿Qué es eso? Juan Pérez, voy. Telefono 3. Voy, 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 voy. Dirección calle 5 y correo PP. Vamos a ver qué pasa. Guardo, verifico. Entonces, no es que esté restringido a que usted ponga los THs siempre al principio. Lo puede poner abajo. No hay problema. Lo que pasa es que usted asume el riesgo. Ya sabe qué significa TH. Significa centrado y en negrita. Si eso le sirve para la presentación de la tabla, úselo más abajo. Bien. Pero lo habitual es que quede en la primera miga. Y si uno le pone strong, por ejemplo, aquí a Ana. Claro que se puede. Yo puedo anidar esto tanto como necesite. Ahí strong, strong. Y ese strong abarca todo lo de Ana. Probemos. Claro ahí. Anita quedó en negrita. Sí, sí lo cerré. Ah, no lo cerré. Falso. Ahí sí lo cerré. Funcionó porque ya saben, el navegador no depura. Él no busca errores. Si hay un error, lo ignora. Él avanza y sigue, sigue, sigue evaluando el código hacia abajo. No es como los programas habituales de desarrollo, que si no corrijo el error, él no me despliega el código. Este lo hace todo. Hay error, no me importa. Sigo. Todo lo que hemos visto, aplica. ¿Quiere poner una imagen en una celda? Se puede. ¿Quiere poner una imagen en una celda? 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 Muy bien. Esa es una tabla básica. Una tabla sencilla, cuadrada, 3 por 3, 4 por 4, 3 por 6, lo que sea necesario. Ahora, lo que tenemos que ver es cómo crear unas estructuras más complejas. Estructuras más complejas es uniones o combinaciones de celdas. Lo que uno hace normalmente en Excel, si yo me voy a Excel, nosotros sabemos muy bien que por aquí yo puedo seleccionar cómoda y prácticamente unas celdas y decir, bueno, esta primera fila es la que va a funcionar como titular general. Te la combino. Estos otros daticos van a ser un área común para algún tipo de dato, los combino. Estos otros daticos también van a ser comunes, los combino. Esto también puede funcionar así. ¿Cierto? Y finalmente tengo una tabla con una estructura como esta. Si la ven, ya no es tan cuadriculada como la que hicimos en HTML. Ya hay algunas uniones o combinaciones de celdas, ¿cierto? Entonces, en HTML también se puede hacer eso. Igualito. Solamente que hay que decirle, con un atributo particular, cómo unimos todas estas celdas. Pero en últimas, es lo que les he mencionado antes. Es lo mismo que yo hago en estos entornos, solo que ya no con el click, sino que con órdenes. ¿Qué estoy haciendo con el click? Estoy diciendo exactamente cuántas columnas abarca esa combinación, ¿cierto? Abarca cuatro. Combine. ¿Cuántas filas abarca esta combinación? Abarca tantas. Combine. Es lo mismo, solo que ya no va a ser gráfico. Para lograr esas combinaciones, yo tengo dos atributos que pueden ir en el TD o en el TH. Porque ahí es donde está la información, ahí están los datos. ¿Cierto? Ahí está la columna. Entonces, row span significa unión de filas. Y col span significa unión de columnas. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, vean cómo es de simple. A esa tablita que habíamos pintado en un principio, ahorros, mes, total, yo podría adicionarle una nueva fila, pero decir, esa fila ya no es con dos columnas, es con una sola. Abarca dos columnas, ¿sí o no? Para ese caso, esta estructura ya la teníamos hasta ahorita. Aquí no hay nada nuevo. Table, listo. Bien. Caption, bien. Una fila, primera fila, primera fila, primera fila que contiene dos titulares, ¿cierto? Titular uno, titular dos, que es este mes y que es este total, ¿no es cierto? Luego sigue, segunda fila, respeta la estructura y me dice, aquí hay una columna, aquí hay otra columna, que es este enero y este millón. Luego continúa, tercera fila, contiene dos daticos, primera columna, febrero, segunda columna, cincuenta mil, que es este febrero que está acá y este numerito de acá. Ahora, la diferencia sí empieza acá, tercera fila, para el diseño que tengo planteado, la tercera fila solamente tiene una columna, pero esa columna, ¿cuántas columnas abarca? Abarca dos. Abarca dos. Entonces, ¿cómo se usa el col span y el row span? Se pone, a continuación de un TD o un TH, luego se le asigna un numerito y ese numerito representa cuánto abarca. Abarca dos. ¿Y abarca qué? Abarca lo que usted ponga acá. Si pone col span, significa que abarca dos columnas. Si pone row span, significa que abarca dos filas. Aquí la estoy haciendo crecer hacia lo ancho. Si pongo row span, lo hago crecer a lo alto. ¿Listo? Entonces, esta sección de acá, esta sección, esta cuarta fila, es responsable de esto. ¿Listo? Entonces, llevémoslo a cabo y finaliza la tabla. Miremoslo en el ejemplo que estamos elaborando por acá. Ahora, yo tengo una tabla que representa un listado de estudiantes. ¿Cierto? Si por alguna razón yo necesito combinar toda una fila, porque aquí voy a poner, no sé, un listado de otra cosa. Entonces, voy a alterar esta última fila. Guardémosla. A ver cómo está quedando hasta ahora. Bueno, ahí está bien. Quitémosle a Ana S, esa negrita. Y ahí está mi tabla. Perfecto. Me voy a plantear el siguiente reto. Voy a unir en una sola celda nombre y apellido. Para no tener que escribir una cosa separada de la otra. Supongamos que por alguna razón yo quiero que la siguiente fila pueda escribir en una sola casilla nombre y apellido completos. ¿Listo? Entonces, ¿qué haría? Bueno, voy a empezar por decirle, voy a crear una nueva fila. Ya, ahí está la nueva fila. Esta es mi nueva fila. ¿Qué contiene la fila? Va a contener un datico. Una columna. Entonces, por acá me robo esto. Ahí va la columna. Ahí va a ir el nombre completo de la persona. Ya no va a estar separado el nombre, apellido, sino completico. Voy a poner mi hermoso y glorioso nombre. Pero, vamos por partes, vamos por partes. Pero quiero que no quede aquí abajito, sino que quede en estos dos, en estas dos columnas. Que abarque los dos espacios. Entonces, si quiero que abarque los dos espacios, ese espacio es horizontal. Lo que está abarcando son columnas. ¿Cierto? Entonces, en el caso, yo usaría un col span. ¿Vale? ¿Cuántas columnas abarca? Abarca dos. ¿Listo? Dejémoslo hasta ahí. Grabemos, verifiquemos. Funciona. ¿Si lo ven? Ahí está mi nombre. Pero mi nombre abarca dos columnas. ¿Y bueno, hombre? Voy para allá. ¿Pasó a la vez? Sí, lo mismo. Solamente que sería con negrita. Entonces, ¿qué dato debería poner acá en este otro TD? ¿Qué debería escribir acá? ¿Qué tipo de dato? El teléfono, ¿cierto? Ese es mi número. Y si grabo y verifico, va bien. Está respetando la estructura. Entonces, yo no esperaría poner algo aquí porque es que esta columna ya no existe. El siguiente dato sería el de la tercera columna. ¿Listo? Ahí alteré un poquito la estructura. Si comparo esta fila, que está aquí arribita, contra esta, yo me voy a encontrar que aquí va a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco TDs. ¿Pero cuántos TDs va a tener en últimas esta otra fila? Va a tener cuatro. Si yo lleno toda la información, aquí iba el teléfono, después iba la dirección. Carrera 66. Y terminaba con el e-mail. ¿Qué es esto? Y el e-mail es este. ¿Cierto? Grabo, verifico, concuerda. Perfecto. Pero tengan presente este colespan. Aquí tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Me devuelvo. ¿Cuántas columnas hay acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, todos los TNs tienen cinco columnas. Sin embargo, ¿esta cuántas tiene? Una, dos, tres, cuatro. ¿Y por qué no está la quinta? Porque yo la combiné. Porque yo la combiné. ¿Listo? ¿Qué más hay que mencionar acá? Yo lo hice así. Si ustedes lo quieren por comodidad. Para no hacerlo tan extenso. Y no, ese código está súper largo. Si lo quieren hacer así, también se puede. Es una otra alternativa. Ya tenemos claro que el lenguaje acepta las entradas en forma vertical, horizontal. Tal vez así también se entiende. ¿Sí o no? Entonces, como lo quieran escribir. El TNs tiene que estar así. Eso, sí. El TR abarca. Tiene que estar así. Ese sí tiene que estar así. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos estructuras es válida. La pueden escribir así. TR, TH o TD. La información finaliza. Etiqueta, información, finalizan. Etiqueta, información, finalizan. Bien. ¿Se entiende? O etiqueta, dato, finalizan. O sea, lo pueden poner en forma horizontal o en forma vertical. Como lo consideren ustedes más práctico. Como les parezca más agradable a la vista. ¿Listo? Entonces, ya funcionó en forma horizontal. Ahora hagamos que funcione en forma vertical. ¿Cierto? Supongamos que tengo cinco hermanos y los cinco hermanos tienen el mismo teléfono y la misma dirección. Entonces, ¿para qué me voy a gastar escribiendo cinco veces lo mismo? Unamos todas esas columnas porque tienen la misma dirección. ¿Cierto? Entonces, voy a crear tres filas más. Si quiero crear tres filas, entonces escribo TR. ¿Cierto? Esta es una fila. Aquí el final de la fila. Aquí vendrá otra y otra. Ahí están las tres filas nuevas. Todavía no tienen información, pero ya están definidas. ¿Cierto? Tenemos la información. Visualicemos esa tabla. O sea, imaginémosla. Por aquí yo voy a crear otros datos. Son tres en total. ¿Cierto? Entonces, mi idea es que esto quede más o menos así. Son tres personas que tienen la misma dirección, el mismo teléfono, la misma dirección. Cada uno tendrá su dirección de correo electrónico. Pero como esto es común, ahí es elocuente, ahí es factible hacer esa combinación. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, la unión es vertical. ¿Cuántas filas abarcan en ese caso? Entonces, yo debería escribir algo como así. En esos casos, yo voy a escribir es row, ¿row qué? Row span. ¿Igual a cuánto? A tres. Para esa columna particular. ¿Listo? Vamos a ver si nos funciona eso. Ya tenemos claro a dónde queremos llegar. Elaboremoslo. Vamos a ver si nos sale. Primera columna ¿Qué contiene la primera columna? El nombre de fulanito. Entonces, pongamos estos son los tres cerditos. Cerdito uno. Guardemos esto y veamos cómo está funcionando. Listo. Ahí está cerdito uno. Cerdito uno, esa es la primera columna. La segunda columna debería ser el apellido. Cerdito Smith. ¿Cierto? Bueno, cerdito uno Smith. Ya. Bien. El teléfono. Hay otra columna. Voy a poner el teléfono. Pero, ahí pues, queda ubicado. Pero la intención es que a largo plazo, cuando adicione las otras filas, abarque verticalmente más datos. Que los combine. Entonces, voy a poner row span. Igual a tres, como lo habíamos planificado. ¿Cierto? Veamos si esto tiene algún efecto. Todavía no, porque no hay más datos hacia abajo. Hasta que no tenga los datos hacia abajo, no veré un cambio. ¿Listo? ¿Qué es lo que se puede hacer? La L. Ah, por Dios. A ver. Uy, sí. ¿Sí notaron el cambio? Fue minúsculo, en verdad. Pero sí amplió. De hecho, sí se nota. Sí se nota un cambio acá. Miren el ancho del apellido Smith. Tiene un ancho. Y miren el ancho del teléfono. Es mayor. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Sí, claro. Y eso es responsabilidad del robo hispano. ¿Listo? Ahora, sigue otra columna. La columna tiene la misma característica porque estos tres muchachos tienen la misma dirección. La dirección de ellos es la circular 4. Ahora, sigue otra columna que representa el email, pero este email ya no necesita una unión, una combinación, sino que aquí va a cerdito1 arroba gmail.com. ¿Cierto? Entonces, guardémoslo, verifiquemos que ya vamos hasta acá. Hasta ahí ya tengo toda la información de cerdito1. Me falta empezarle a dar la información a cerdito2, cerdito3. Veamos cómo sigue. Pero esto es por partes. ¿Listo? Vamos a la siguiente fila. Primera columna de esta fila. Deberá ser el nombre del otro personaje. Entonces, esto es cerdito2. Voy para allá. Voy para allá. No me atrevo a copiar y pegar por un pequeño detalle. Quiero ir por partes. Es que vea. Es más, cerdito2 ya tiene teléfono y ya tiene dirección. ¿O no? Ahí ya se entiende eso, ¿cierto? Entonces, por eso no me atreví a copiar y pegar. Por partes. Analicemos qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Que no sea el ejercicio mecánico y copia y pegue. ¿Y usted qué está copiando? ¿Y por qué pegó y no dio? ¿Por qué no dio? Por eso por partes. ¿Qué estoy haciendo? Esta columna representa tal cosa. Representa el nombre. Entonces, vamos a ver cómo sucede eso exactamente. Aunque casualmente estos sí tienen el mismo apellido. Puedo haber hecho lo mismo con el apellido. Pero bueno, déjenlo así. Hasta ahí, perfecto. Entonces, pregunta, aunque ustedes ya no visualizaron. ¿Tengo que crear una columna para el teléfono? No. ¿Tengo que crear una columna para la dirección? No. Entonces, la siguiente columna que voy a poner acá. ¿Qué dato voy a poner? El email. ¿Cierto? El email. Entonces, por aquí vamos a poner. Este es más egocentrista. El correo de él es supercer. Claro, funcionó. Pero si vieron ese salto. Por eso no copié y pegué. Aunque si yo la copié y pegué, habría sido algo tan sencillo como sencillamente omitir estas dos cositas. Pero vean la cuestión. ¿Qué habíamos notado previamente? Que los TDs podían llegar a disminuir entre fila y fila. ¿Sí o no? Aquí pasó lo mismo. Han disminuido. Antes, en esta fila, tengo cinco columnas. Aparentemente, ¿cuántas columnas tengo acá? Aparentemente tengo tres. Según el código, tengo tres. Pero no es porque sean solo tres. Previamente, en la fila anterior, he realizado una combinación de filas. Conclusión. Implícitamente, aquí ya hay otras dos columnas. No se ven, pero aquí están. ¿Listo? Y ahí sí me sirve copiar y pegar para la información del último cerdito. Entonces, esto es cerdito tres y este es Courser. Véanlo ahí. Logré el objetivo. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, si fue el combinador. ¿Se ponen qué? Si fue el combinador de webspot y webspot. Qué buena pregunta. César, ¿qué pregunta tenés? La voy pensando. En un campo así, puedo meterlo en un campo. ¡Claro! Tiene que meter lo que quiera. Es más, en una tabla, puede meter una tabla. Dime. Para que no queden la mitad encima abajo o arriba. El texto. Adivina. CSS. 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 ADD. ¿Listo? Aunque creo que hay una vieja etiqueta que todavía funciona. Yo la puse por acá. Esta funciona todavía. De hecho, border tampoco es que sea la alternativa adecuada para decirle cuál es el borde de la tabla. Esa es la forma vieja. Esa pregunta de que yo quiero que quede el texto hacia arriba o hacia abajo es esto. Vía line. Probémoslo. Si no estoy mal, por ejemplo acá. Top. Veamos qué hace el top. Aquí se puede. Por lo menos directamente sí se puede. Aunque no es lo recomendable. Preferible. Alineación hacia arriba. Alineación hacia abajo. Alineación al centro. Alineación a la derecha. CSS. ¿Listo? Muy bien. ¿Queda claro cómo se arma una tabla? ¿La quedó funcionando? Ya vi que puedo unir en forma horizontal o que puedo unir en forma vertical. ¿Cierto? Van. Esta es forma horizontal porque estoy abarcando dos columnas. O puedo unir en forma o combinar en forma vertical porque ahí me estoy comiendo una, dos y tres filas. ¿Sí las ven? Y ya vieron el código. ¿Qué implica eso? Tener cuidado en las siguientes columnas porque puede que necesite menos TD de los que tenía antes. Aquí necesitaba cinco. Aquí necesitaba tres. Aquí arriba también pasó algo similar. Esperen. Esto queda, de hecho, yo creo que queda más bonito esto es así. Esto tan, con ese espacio tan amplio, no, no se ve, no se ve, no se entiende. De pronto así, sí, sé que sí es un poquito más práctico. Sí, de hecho es más legible así, ¿cierto? Sí, digamos así. Vale, ¿qué dos tenés? Dígame. Si sobrepasa el límite de la tabla. Y si sobrepasa el límite de la tabla, si por algún despiste, yo por aquí puse otro TD. Se sale. Pero no, la unión de hacer esto. Ah, la unión de hacer esto. No, esto es un caos. Pasa algo parecido a lo que va a pasar acá. Quedan huecos de ese estilo. Y si el TD o el call span o el row span hacen algo como esto. No sé, voy a exagerar. Veamos qué pasa ahí. Ah. ¿Hicieron el cambio? Si yo no ubico adecuadamente estos numeritos, vean esto. Eso se desarma completamente. Pero, ¿por qué se desarmó? Porque yo no he tenido la previsión de decir, a ver, ¿cuáles son las columnas que abarca esta columna nueva? Abarca 6. Pero es que usted antes, en la fila superior y en la fila inferior, puso 5. Esa estructura no concuerda. ¿Listo? Vejemos la en 2, como estaba en un principio. Ahí sí. ¿Y esta por qué? Porque es que se me fue la mano por aquí en un TD. Entonces esto, chao. ¿Listo? Muy bien. Entonces, muchachos, ahora tenemos planteado un amigable ejercicio de 5 minutos. Eso está súper fácil. Vamos a elaborar en HTML una tabla que tenga esa forma. Un pequeño horario de clase. ¿Listo? Ah, como que pa' cuán, Dios. 5 minutos. Y eso es demasiado. Les dejo el ejemplo aquí en pantalla para que tengan... No, esto me sobra. No lo hagamos tan largo. No pongamos tantos personajes. Ahí queda bien, ¿cierto? Ahí tienen el ejemplo disponible en pantalla. Ya saben cuál es el ejercicio. Procedan. 5 minutos. 5 minutos. Ahí está. Listo. Entonces, queremos lograr una tabla con estas características. Ejemplo. Lo tienen a la derecha. ¿Vale? Procedan. ¿Vale? 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 Gracias. 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 Gracias.